Malitva, súplica. Ahora viene Malitva cuya traducción es súplica, el idioma ruso. Una súplica en tus labios quema como el fuego. Como una súplica yo repetiré tu nombre, el cielo lo sabe como yo. Esto es solo un nombre para mí, súplica. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.